...Feliz Reina para ofrecernos dos números de su repertorio. Muñeca triste y pa' bailar. Muñeca de piel trigueña, de negros ojos, con luz de sol, eres encanto, eres ilusión. El negro de tus cabellos, que va la brisa, acariciar, todo muñeca, es en ti para amar. Muñeca, quisiera poder comprenderte, saber el secreto de tu soledad. Quisiera llegar muy adentro de tu pensamiento, saber dónde estás. Muñeca, muñeca triste, dime tu pena, tu suspirar. No quiero verte, sufrir, ni llorar. Quisiera poder comprenderte, saber el secreto de tu soledad. En tu soledad, quisiera llegar muy adentro de tu pensamiento, saber dónde estás. Muñeca, muñeca triste, dime tu pena, tu suspirar. No quiero verte, no quiero verte, sufrir, ni llorar, ni llorar. Pa' bailar, pa' gozar, para ti yo tengo mi cha-cha-cha. Pa' bailar, pa' gozar, para ti yo tengo mi cha-cha-cha. De mi cuba es el ritmo tropical, que en mi cuba es el ritmo tropical, que en mi cuba es el ritmo tropical, que en el mundo todos quieren bailar. Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' gozar, para ti yo tengo mi cha-cha-cha. Cuando se oye melódico el violín, cuando se oye melódico el violín, de la flauta con su dulce inspiración. Al pita, pita en su ritmo el corazón, que en mi chacha-cha solo para ti. Pa' bailar, pa' gozar, para ti yo tengo mi cha-cha-cha. Pa' bailar, pa' gozar, para ti yo tengo mi cha-cha-cha Pa' bailar, pa' gozar, para ti yo tengo mi cha-cha-cha Pa' bailar, pa' gozar, para ti yo tengo mi cha-cha-cha Pa' bailar, pa' gozar, para ti yo tengo mi cha-cha-cha Pa' bailar, pa' gozar, para ti yo tengo mi cha-cha-cha Pa' bailar, pa' gozar, para ti yo tengo mi cha-cha-cha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!